Y sigue avanzando nuestra semana, y el Señor nos regala, como siempre, su maravillosa palabra, fuente refrescante para esta sed de vida y de salvación que todos tenemos. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de los mayores. Los fariseos y escribas le preguntaron, ¿por qué caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las enseñanzas y tradiciones de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés, por ejemplo, dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten. Y así hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Inmenso evangelio y inmenso remesón. Yo quisiera que miráramos dos cosas desde la perspectiva de este evangelio. La primera es, cuando dice Jesús, muchos dejan los mandamientos, dejan la palabra de Dios por ir a enseñanzas y tradiciones humanas. Sí, son muchos los que no tienen en cuenta la palabra, pero en cambio van para que alguien que dice tener yo no sé qué conocimientos en una bola de cristal o yo no sé qué, les diga un montón de cosas, haga un montón de pasajes y vaya como quien dice diciendo cosas que a veces no son más que inventos humanos, que no son más que fábulas humanas. Y por eso mucha gente va y viene y no encuentra solidez, no encuentra la verdad. ¿Cuántos hay que entonces cambian al Señor por simples tradiciones y opiniones humanas, que a veces lo que hacen es despistar, oscurecer o desviar el camino auténtico de la bella palabra de Dios? Y en segundo lugar, es la palabra la que lo dice. ¿Qué estamos haciendo con el cuarto mandamiento? Porque dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre, pero muchos todo eso lo van desgregando, lo van como desbaratando por meros preceptos humanos. Hay quien ha olvidado a sus padres para siempre, hay quien les ha dicho adiós, ya envejecieron adiós, los dejamos en el camino y seguimos nuestras vías. Es estar yendo contra el cuarto mandamiento, es despreciar a aquellos que gracias al poder divino fueron nuestro origen en esta tierra. Por eso, ¿cuántos hay que le dicen al padre o a la madre, pero si ustedes ya son viejos, ¿por qué no se mueren? Ustedes ya no tienen razón de ser en este mundo, ustedes ya no se adaptan a todo lo que somos, ¿por qué no se mueren? Créanme que no estoy inventando, son realidades que les decimos a estos viejos nuestros amados y queridos, y que realmente han dado la vida por nosotros, pero que cuantos hijos los olvidan, los dejan, los desprecian. Por eso, Señor, que nosotros nunca olvidemos tus preceptos, tus mandamientos, nunca te cambiemos por meros jugueteos humanos, y sobre todo que también la familia viva unida y los padres y los viejos sigan siendo sabiduría encarnada, tradiciones reales que con toda su comunicación nos hacen fresco al Evangelio y más bella tu palabra, Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.